Ahora los demás. Hola. Es arriba, ¿no? Sí, parece, ¿no? Hola. ¿Es aquí? Sí, es aquí. Hola, ¿qué tal? Vale, esto es solo al principio. Porque esto continúa por ahí abajo. Vale. Hay que moverse... ...hasta aquí. Hola, ¿qué tal? Voy a subir por la pared. Vale. A ver. Vale, dos menos. Y queda un tercero. Que está aquí. Vale. Fuera todos estos. Vale. Otra zona liberada. En esta zona había menos enemigos. Un poquito más fácil. Con tanta altura y tal. Estaban muy dispersos los enemigos. Aquí era fácil. Vale. Vale. Tenemos otro aquí. Que es... Es aquí. Vale. Voy a marcar a los enemigos. Marca, por favor. Marqueme a este. A este. Y a este. Y parece que hay más, ¿no? Sí. Hay otro allí. Otro allí. Son bastantes, ¿eh? A este. ¿A este quién lo ve? Ah, a este. Hola, ¿qué tal? Mira, pues aquí podemos tirar yo creo una mina. Sí. ¿Se acercará alguna? Uf, casi me ve. Casi me ve. Porque no me fijaba, tío. Vale. Vale, vamos por aquí dos. Por aquí otros tres. Vale. Sí, es el nuevo Spiderman. Vamos a pegar aquí un tirito. Un tirito así de alerta. Están muy pegados estos dos. Vale, estos dos fuera. Vale. Y estos dos se acaban de separar, así que... Fuera también. ¡Listo! Vale. Golpe de telaraña. El sigilo es en la hostia. Sí. Dale caña. Tercero fuera. Sí. Y hay un cuarto. Hay un cuarto que está... A ver, voy a agarrarme por aquí. Vale. Vamos a ir marcándolos a todos. Y vamos empezando. A ti te puedo matar desde aquí, miras. Yo sé cuándo ha cogido este lado o Miles, pero vale. Me parece bien. ¿Te puedo matar? Sí. No me ha dejado agarrarlo, pero sí podía matarlo. Voy a subir por aquí para tener... Con la jarola. Está un poco más bajo. Vale. Si yo distraigo a este... Parece que no lo he distraído. Vale. Ahora se lo distraído. Este nos ha distraído, tío. Joder. Ahí se lo están viendo, ¿no? Sí. Ahí se lo están viendo. Están todos viéndose por aquí. Tío. Estoy disparándote las arañas aquí y no se enteran. Sí. 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 En la caja no se enteraban, pero ahí sí. Bueno. Pues habrá que tirar alguna mina. Bueno. No. No me vais a ver. Adiós. Ese camuflaje, tío, para huir es que es la hostia, eh. El camuflaje para huir es... Es la hostia, tío. No. Rápido, rápido. Ahí está. Adiós. Todos muertos. Y el último generador que lo vamos a reventar ya. Funcionó. Barrera deselectrificada. Todo esto era para entrar solo, eh. Están en su punto. Todo esto era solo para entrar. Vámonos. Vale. Me lo han aplastado. Ese era el acceso al auditorio principal. Ahora está bloqueado. Uh. A lo mejor hay unas estrategias. O un ascensor. Oye. Estaba pensando. Y si le dices a Finn que eres Spiderman. Finn. No solo te mentí en lo de unirme a tu club. Además estoy intentando pararte los pies. Eh. Habría que trabajar un poco las formas. Sí. Claramente habría que trabajar. Por lo menos. ¿Hay nadie aquí? No parece... Ahora mismo. Ahora siento que el equipo de videojuegos no es para tanto. Sí. Finn tiene una guanita de supervillano en total. ¿Estás viendo este contenedor blindado gigante? Para nada, sospechoso. ¿Crees que el Newform está ahí? Tengo esa corazonada. Pues vamos a mirar si... Si está ahí. El contenedor. Me pregunto. Un invento de Reyk. Krieger minti del Newform lo bastante como para fabricarlas. Pero Finn sí. Ha analizado cómo funciona su reactividad. A ver, lo que Finn quiere hacer es reventar a Krieger. Tampoco me parecen malos. ¿Por qué crees que debería decirte a Finn que soy espíritu? ¿No crees que reaccionará mal? Hagamos una lista de pros y cosas. Bro. Es tu mejor amiga. Aparte de mí. Contra. Es Finn quiere. Bro. Decírtelo es mejor que husmear a sus espaldas. Contra. El otro Spider-Man fue superclaro. No le digas a nadie quién eres. Me lo dijiste a mí. Pero si sabe quién está aquí. Se reconsidere lo que está haciendo. Quizá tenga razón. Bien. Línea de visión del tenedor despejado. Esto hay que darle también. Vale. Fin está pasando información falsa a Roxxon para alejarlos de ella y del Newford. Es buena idea. Sí, es muy buena idea. A ver, a ver, a ver. Vale, hay que conectar. ¿Con qué hay que conectar esto? ¿Con el generador? Vale. El generador está aquí dentro. A ver. Fin ha fabricado armas nuevas para enfrentarse a ti. Sí. Te he dicho a los demás que estén atentos. Sí, tiene gracia que esté fabricando... Tiene gracia que esté fabricando armas para atacar a un móvil. van tres ah, espérate, este no se ha activado ah, vale, este hay que conectarlo con este de aquí el cable no llega aquí vale, ahí sí vale, miremos el ordenador de fin ¿qué pasa? ¿qué estás tramando, fin? buena pregunta fin está inyectando energía en el new form y lo está desestabilizando como mi veneno fue lo que hizo explotar el puente entonces, ¿qué? ¿pretende volar el cine? ah ah el cine no roxon plaza hola, ¿qué? es, ¿cómo va? aún no ha abierto por lo que no habría bajas pero no puedo dejar que lo haga me llevaré el new form venga venga mierda, mierda separaos está por aquí tengo que conseguir el new form en cuanto acabe con su ejército luminescente pues vale hay que hacer limpieza vamos a ir marcándonos fin no está planeando romper el cristal de una ventana y ya quiere volar un edificio del barrio si, si, quiere derribar el edificio del barrio con un tío que es un eh, joder me va a venir me va a venir la palabra que es un es un corrupto, joder me va a venir la palabra y que he matado a su hermano así que tampoco no sé, a mí tampoco me parece tan mal lo que está haciendo cine que está feo que quizá puedes matar solo a ese tío sin tener que destruir ningún edificio bueno, pues pues sí, pues igual pues igual hay tres por allí hay algún fusible o algo por allí no, no parece no parece pero vamos que te tiro aquí una bombita y en cuanto os peguís los tres bueno pues solo me he matado a uno porque esta gente tiene demasiado amante no, no tengo miedo pero no me voy a exponer a que me ataquéis siete bots a la vez ya, me loco venga venga, va a tu casa va a tu casa y nos tiramos del medio rápido bueno, por allí hay otros dos bueno, otros dos lo mismo que antes uno menos venga y queda el otro seguidos ¿cómo vas? ¿cómo vas? ¿riki? ¿viste a ver si está bien? ¿viste a ver si está bien? vale, vale he estado a punto de atacar aquí eh ah, está en peligro ¿está ahí entre el peligro y el sin riesgo? vale estaba esperando justo a que se quedase ahí sin riesgo no te la has visto están dos por ahí juntitos eh podemos subir aquí arriba vale, dos por ahí peligro, está viendo ah, joder, que había otro aquí mira, vamos a activar esto a ver si se acerca ¿no han muerto? no han muerto, tío es que no mueren, esta gente claro, tú vas a caer tú vas a caer y me das otra mina remota vale, he activado eso pero no ha servido de mucho no ha servido de mucho esta gente no muere a ver, por aquí están estos dos uff, ojo que casi vienen por allí están bastante alerta por allí se ha ido a ese, tío yo iba a matarlo yo iba a matar a ese están todos ahí juntos si, está de alerta que la arañita está por aquí espérate, espérate vamos a activar la tela araña normal tiramos por aquí tiramos por aquí un poquito acercados, acercados ahí bueno, al menos uno ha caído al menos uno ha caído pero están muy juntos, tío ya no han sido juntos hay tres tíos aquí juntos ¿qué hacéis? ¿os queréis mover? no sé si tirarle un un holodron de estos si, 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 está alerta con el dron voy a tirar los tres drones mira, pues, ojo los drones, eh se han cargado a uno, creo uno menos bueno, solo has quedado tú solo has quedado tú que caes ya, ¿no? si menos más, tío gorila de los underground anda puño veneno dale si, si, ha desaparecido es que, es que, me parece bastante mejor hacer esto, tío en plan, camuflarme y y después seguir matándolos en sigilo es que, me parece me parece la mejor opción bueno, al gorila ese no sé si podré mira, este lo voy a matar y rápidamente me subo pero, si al gorila no sé si voy a poder pero el resto esto yo creo que sí si, de hecho es que me los acabo de cargar a todos al gorila también no, al gorila no el gorila está ahí, pero me ponía para darle, pero a ver, ¿dónde está? no, yo tampoco te veo a ti, eh ahí está, ¿lo puedo enganchar? sí, sí que lo puedo enganchar vale, no puedo hacerle el golpe de telaraña para eliminarlo pero sí puedo engancharlo arriba ¡hombre! ¿en serio? pues venga, pues inténtalo eso de eso lo quieres hablar ostia ¡o cuál es el miedo! ostia, nosotras oh mierda vale, ¿cómo vas a detenerle? paso uno atraparla paso dos ah aparta, aparta atrás Ya, ya, pero... Hombre, que se está atacando a la ciudad no ayuda. Estaba yo muy lejos, ¿eh? Como por haberla atrapado, pero vale. Pues porque quiero venganza. Quiero venganza, igual que en su momento Peter quiso venganza de cuando murió el tío Ben. Hay muchas explosiones. Necesito otra estrategia. Hostias. No. No. Ojo, ¿eh? Ojo a las persecuciones aquí, ya. Vale, 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 vale. Ojo, ¿eh? Pero vale, persecución, ¿eh? Estamos teniendo aquí. Vamos, Miles. Dale, Miles. O sea, tío, que le estoy dando al círculo. Tío, que le estoy dando al círculo para esquivar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, entiendo que la que viene así en línea, hay que saltarla y la otra hay que esquivarla para un lado. Le estoy dando al círculo para esquivar y no me está haciendo ni caso. Miles, ¿qué haces? A ver, saltamos, ¿no? Bueno, pues ya está, pues me he hecho para el lado, tío. Estaba dando al círculo para esquivar, pero no. Me he hecho para el lado y ya está. Uh, buen golpe, ¿eh? Dame una buena razón para no acabar contigo. Mi madre estaría decepcionada. Miles? Podemos... ¡Los de la azotea! ¡Alto! ¡Los de la azotea! ¡Alto! ¡Eso podría haber salido mejor! ¡Se ha roto una costilla! ¡O tres! Uf, menuda hostia te has llevado, ¿eh, Miles? ¿Eh? ¿Cómo ha ido, Kofi? No, muy bien. ¿Síguese en mi casa? No, estoy en la mía. Mis padres vuelven la semana que vienen. Pensé en limpiar. Pero puedo volver. No, no pasa nada. Luego te llamo. ¿Y ahora qué? Pues ahora, a ver. Hola, tío Aron. Necesito... Necesito consejo. ¿Sobre qué, exactamente? Pues... Sobre todo. ¿Tienes tiempo? Puedo dejar lo que estoy haciendo. Ahora te llamo. Gracias, tío. Hablamos pronto. No tengo ni idea de dónde está Finn. O el Newford. Habrá que matar el rato hasta que el tío Aron esté aquí. Vale. Pues vamos a ver qué nos cuenta aquí. Cierre de festín en Harlem. El festín no te está cerrado. No hace demasiado frío para dejar a la gente en la calle. Vale. Pilla lejos, ¿eh? Pilla lejos. Vamos a ver si pegamos un viajecito rápido. Sí. Vamos a pillar ahora un viajecito rápido. Y nos vamos para allá. Para esta misión secundaria. Ya hicimos una. Y esta, bueno, pues es otra misión secundaria. Sabéis que además de esto están las actividades y que están los delitos. Pero bueno, vamos a hacer esta misión secundaria. En lo que nos ponen una misión principal. Que bueno, es básicamente hacer un par de misiones, creo. O incluso una misión y ya... Y ya aparece a la principal. Algo de eso nos hablaron cuando el meeting, ¿eh? De la madre. Sí. Vayamos. A ver qué pasa. Ojo. Ojo. Preguntemos. A ver qué pasa por aquí. Ojo. Están llenos. ¿Se pueden enviar a otros centros de cristal? Están llenos. La gente que hay aquí no tiene a dónde ir. Estamos dando comida y mantas a todo el mundo. Pero en este día... ¿Puedo ayudar en algo? Pues sí. ¿Por qué no vas a ver a los que han acampado en el parque? No suelen aceptar órdenes. Un placer. Y luego sigue descansando. Trabajas demasiado. Sí, sí. Vale, hable con la gente del parque. La gente del parque es esta de aquí, ¿no? Sí. Sí, preguntemos. Hola. Gloria, yo me ocupo. Gracias. Soy Esther, la novia de Gloria. Estoy de voluntaria en el festín que queda de ella. Sí. Gloria ha dicho que no pueden reaccionar el edificio. Están más cercos de lo normal. Aparecieron enseguida para echarnos el parque, menos de una hora después de la inundación. Sé que suena a teoría de la conspiración. No, es raro. Oye, gracias por tu ayuda. Vale. Sí. Sospechoso. Debo seguir hablando con la gente. Quizá pueda arreglarlo. Sí, quizá. Aquí hay otros dos que... Se va a caer la caja. Si yo no aparezco aquí en todo el día, ¿qué pasa? Sí, te he visto un poco dorpe, ¿eh? ¿Ojo? Ten cuidado con ese cuchillo. No te preocupes. Si eso del cuchillo se lo veo un poco peligroso. Hola, ¿puedo hablar con vosotros? ¿No? No, tengo que hablar con estos de aquí. ¿Qué hacéis? Están comiendo. Me ha parecido oír algo de un inspector municipal, ¿no? Sí. Hace un mes. El centro instaló una caldera nueva. Y vino un inspector. Dijo que todo estaba en orden. Y luego todo se vino abajo. Sí. Tendría que haberlo detectado. Debo irme. No cojáis frío. ¿Y tú? Pues... Vamos a ver, ¿eh? Mucho lío. Estoy trabajando en el Speed Nonagon. ¿Qué tienes? Unos tíos rondaban festín antes de la inundación. La ciudad intervino demasiado rápido para cerrar el edificio. Y un inspector dijo que las cañerías estaban bien justo antes de revertar. Eso es sabotaje. Eso tiene toda la pinta. Sin duda. Tengo que ponerme el traje. ¿Y a dónde voy a ponerme el traje? ¿Está poniendo un punto aquí a 30 metros? Bueno, nada. Ahora que llegué a este punto a ponerse el traje. Sí, sí. Ya me ha entrado Miles. Voy a por allá. Me falta en este juego. Porque en el anterior, en el primero. Había partes en las que jugabas con Miles. Antes que Miles fuera Spiderman. Y jugabas también con Mary Jane. Le he dado como tres o cuatro veces a la puerta. Había partes en las que jugabas con Mary Jane. O jugabas con Miles. Y tenías que ir en sigilo. Porque eran humanos normales. Miles ya es Spiderman. Pero eso no lo tenemos en este juego. No de momento. Las cañerías lo quieren por aquí. Vale. Sigamos el camino de las cañerías. A ver. Viene esto hasta aquí. Hasta un desagüe. Atascado con basura. Sí. No me extraña que esta ya sea... Quítalo. He limpiado la basura. Pero no creo que borra el agua. Ah, sé cómo arreglar. Encuentra la estación de bomba. ¿Cómo sabes eso? Indice un proyecto de limpieza de ríos en cuartos. Entonces, ¿ya están limpios? Bueno, algo más. Vamos a buscar esas cañerías. Vamos a buscar eso. Sí, casi. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal!